Bueno, antes hemos calculado el determinante a pelo, fórmula, rayita, pim pam, pim pam. Ahora vamos a calcular el determinante desarrollando por una fila o columna. Venga, ¿qué prefieres, fila o columna? Dime una fila, una, dos, tres. Venga, vamos a desarrollar este determinante por esta fila. Lo único que tienes que hacer es sumar los adjuntos que te das de estos tres elementos. Hago el adjunto de este, voy a poner la fila y las columnas. Una, dos, tres. Una, dos, tres. O sea, el determinante sería el adjunto del elemento 2,1, más el adjunto del 2,2, más el adjunto del 2,3. ¿Cómo hago el adjunto del 2,1? Ya sabemos hacerlo. Sería menos 1 elevado a 2 más 1 por el propio elemento que hay, que es el 1, por el determinante de tachar esta fila y esta columna. Me quedaría 1,0, 0, menos 1. ¿Higo? Ahora, más, menos 1 elevado a, sería segunda fila, segunda columna, 2 más 2. Tú ya sabes cómo va, ¿sabes qué es? Más, menos, más, menos, más, menos. Tú pones menos, más, menos y te quedan panches. Por el elemento que hay ahí, un menos 1. Y ahora estás, esa fila y esa columna y me queda. 2,0, 2, menos 1. ¿Lo ves? Más, menos 1 elevado a, 2 más 3. Por el elemento que hay aquí, que es un 1. Por, y ahora estás, esta columna y esta fila. Me queda 2,1, 2,0. Esto sería, menos 1 por 1, menos 1. Y este determinante da, 1 por menos 1, menos 1, menos 0, menos 1. Más, menos 1 elevado a 4, que es más 1, menos 1. Por, 2 por menos 1, menos 2, menos 2 por 0, 0, menos 2. Más, menos 1 elevado a 5, que es menos 1. Este es negativo. Por 1, por, 2 por 0, 0, menos 2 por 1, menos 2. Esto sería, 1, más 2, más 2, 5. ¿Cómo nos daba haciéndolo antes? 5 también.